Bueno, esperamos que la estén pasando muy miamiense acá en Miami y les mandamos una postal de Argentina actual, La Revolución. Dale un poco de Brahms a eso. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas nunca me podrán entender. Pero sin mis cosas. ¡Seguiré! ¡Me los insisto! ¡Debo seguiré! Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción. ¡Que alguna vez fue! ¡Estoy cantando esta canción! ¡Cantando esta canción! ¡Pero si es triste! ¡Pero si es triste! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!